Continuando con nuestro estudio sobre la descomposición factorial de expresiones algebraicas, vamos a continuación a aprender cómo podemos factorizar un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c utilizando una técnica que se conoce como el tanteo. Aquí debemos aclarar que este tanteo que vamos a ver es específico para este tipo de trinomios. Existe un tanteo que es más general, pero ese tanteo lo estudiaremos posteriormente en otros videos. También es importante recalcar que esta técnica no nos permite en todos los casos factorizar este tipo de trinomios, pero lo que sí es interesante es que esta es la técnica más rápida que existe para factorizar en el caso, obviamente, de que sea posible. Vamos entonces ahora a hablar un poco de este trinomio. ¿Qué notamos de él? Miren, tenemos que el primer término tiene raíz cuadrada exacta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x a la 2n? Es simplemente x a la n. Recuerden, dividimos al exponente entre 2. O sea, nos da x a la n que aparece, miren, en el segundo término multiplicada por b. Y finalmente tenemos más c. b y c pueden ser letras, pueden ser números o combinaciones de números y letras. Miremos que este es un trinomio ordenado con respecto a la letra x. Tenemos aquí el exponente mayor que es 2n, luego sigue la x con un exponente menor, que en este caso ya sabemos es la mitad de este exponente, y luego tenemos más c donde no tenemos a nuestra letra x. La x puede ser otra letra, obviamente, y adicional a eso, la x también podría ser un polinomio. Vamos a ver entonces unos ejemplos para que entendamos cuando estamos frente a un trinomio de esta forma. Comencemos entonces con el primero que tenemos aquí, x cuadrado menos 4x más 3. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado? Es x, miren, raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y aparece en el segundo término, miren, multiplicada por menos 4, o sea que menos 4 es nuestra b, y aquí tenemos un número que no tiene la letra x, o sea que este va a ser c. Veamos este otro trinomio. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado? La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y la tenemos, miren, aquí en el segundo término. Tenemos entonces que b es más 5 y que c es más 6. Tenemos 2m al cuadrado más 5 que multiplica 2m menos 24. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2m todo elevado al cuadrado? La raíz cuadrada de 2m todo elevado al cuadrado es 2m, ya sabemos que dividimos a este exponente entre 2, entonces nos queda simplemente 2m, y 2m aparece aquí multiplicando al 5, o sea que estamos frente a un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. ¿Quién va a ser b en este caso? 5 positivo y c va a ser menos 24. Miremos este ejemplo, x a la 6 menos 6x al cubo menos 7. Tenemos raíz cuadrada de x a la 6, es simplemente x a la 3, ya sabemos que dividimos al exponente entre 2. Y tenemos esa raíz, miren, en el segundo término, multiplicada por menos 6, que para nosotros va a ser b, y aquí vamos a tener, restando 7, para nosotros es c. Ya que sabemos que estos cuatro trinomios son trinomios de la forma x a la 2n más bx a la n más c, vamos ahora a ver cómo podemos factorizarlos. Comencemos con el primero. Este tipo de polinomios van a ser igual al producto de dos factores, entonces vamos a tener aquí nuestros dos factores. Vamos a tomar la raíz cuadrada del primer término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x a la 2? Es x, y esa x va a ir en cada uno de los factores. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el signo de b. ¿Cuál es el signo de b? Miren, aquí tenemos que b es menos 4, su signo es menos, y ese signo va a ir en el primer factor. Luego vamos a calcular el producto del signo de b por el signo de c. Menos por más nos da menos. Ese signo va en el segundo factor. Como los signos son iguales, vamos a buscar un par de números que multiplicados nos den 3, y que sumados, porque los signos son iguales, nos den este número, 4. O sea que lo que estamos diciendo es que necesitamos encontrar un par de números que multiplicados nos den c, y que sumados nos den a b. Como 3 es un número primo, solo existen un par de números que multiplicados dan 3, 3 y 1. Entonces vamos a verificar que 3 y 1 dan 4, que es lo que necesitamos. O sea que sí pudimos factorizar este trinomio utilizando tanteo. Miren, tenemos 3 y 1. Nos vamos a acostumbrar siempre a poner el número mayor en el primer factor, y el número menor en el segundo factor. Cuando los signos son iguales, esto en realidad no importa, pero cuando los signos son distintos, como lo veremos en otro ejemplo, sí afecta el resultado. Nosotros podemos verificar que esto es correcto, realizando la multiplicación. Miren, tenemos x por x, y tenemos x por menos 1. Tenemos menos 3 por x, y tenemos menos 3 por menos 1. x por x nos da x al cuadrado. x por menos 1 más por menos da menos, y x por 1 es x. x menos 3 por x menos por más da menos, 3 por x, 3x menos por menos da más, 3 por 1 es 3. Podemos entonces reducir este par de términos, menos 1 menos 3 menos 4, o sea que tenemos x al cuadrado menos 4x más 3, que es precisamente este trinomio. O sea que está correcta la factorización. Vamos ahora a factorizar este segundo trinomio. Ya sabemos, es el producto de dos factores. Tomamos la raíz cuadrada del primer término, de x2 la raíz es x, entonces va en el primer y segundo factor. Vamos con los signos. El primer signo es el signo de b, entonces aquí tenemos más. Y luego, el segundo signo va a ser el producto de estos dos signos. Más por más nos da más. Como los signos son iguales, necesitamos encontrar un par de números, que multiplicados den 6, y que sumados den 5. ¿Qué números son esos? El 3 y el 2. 3 por 2 es 6, y 3 más 2 es 5. Ponemos 3 y 2. Recuerden que siempre vamos a ubicar al mayor en el primer factor, y al menor en el segundo factor. En este caso, como los signos son iguales, no importa, no afecta el resultado. Les queda como tarea verificar que este producto les dé efectivamente este trinomio. Vamos a ver el tercer trinomio. Tenemos 2m cuadrado más 5, que multiplicados m menos 24. Sabemos que esto va a ser igual al producto de dos factores. Vamos a tenerlos aquí. ¿Cuál es la raíz de 2m al cuadrado? Es 2m simplemente, entonces va en cada uno de los factores. Vamos con los signos. Aquí tenemos que el primer signo siempre es este. Ya no tenemos que decir que es el signo de B y que tenemos el producto en el segundo factor de los signos de B y C. Ya simplemente sabemos que el primer signo va a ser este que tenemos aquí, y el segundo signo va a ser el producto de estos dos. Más por menos nos da menos. Necesitamos un par de números que multiplicados den 24, pero ahora, como los signos son distintos, restados nos den este 5, que es el que acompaña a la raíz. Mucho cuidado, no quede 10. Algunos dirían 5 por 2, 10, y entonces necesitamos encontrar un par de números que multiplicados den 24 y restados sean 10. Eso es incorrecto. Siempre debemos dejar la raíz cuadrada acompañando a la B sin efectuar ese producto. Dicho eso, entonces, ¿cuáles son esos números? Miren, el 24 se puede formar como el producto de 24 por 1, 12 por 2, 8 por 3, 6 por 4. ¿Cuál de esas combinaciones nos sirve en este caso? 8 por 3. Porque ya sabemos que 8 menos 3 da precisamente 5. Aquí sí es muy importante el orden. Miren, pusimos el 8 en el primer factor y el 3 en el segundo factor. Si nosotros hubiésemos puesto 3 aquí, y aquí el 8 no nos daría el producto. Los invito a que ustedes lo hagan, multipliquen y vean si llegan a esto que tenemos acá. Veamos entonces ahora la factorización para este trinomio. Ya sabemos que es el producto de dos factores. Raíz cuadrada de x a la 6 es x a la 3. Entonces aquí va x a la 3 y aquí x a la 3. El primer signo va a ser menos. El segundo signo es el producto de estos dos signos. Menos por menos da más. Necesitamos un par de números que multiplicados den 7 y que restados, porque los signos son distintos, nos den 6. Ese par de números tienen que ser el 7 y el 1. Porque entre otras, el 7 es un número primo y solo 7 por 1 nos va a dar 7. Entonces tenemos 7 y 1 y la diferencia nos da 6. Nuevamente, el mayor va en el primer factor. Verifiquemos para este ejemplo qué hubiese sucedido si no utilizáramos el 7 en el primer factor. Si por error escribimos x al cubo menos 1 por x al cubo más 7 y realizamos este producto, miren que no vamos a llegar a este trinomio que tenemos aquí. x al cubo por x al cubo, ya sabemos es x a la 6. Sumamos los exponentes. x al cubo por 7 positivo va a ser 7x al cubo. Menos 1 por x al cubo, menos x al cubo. Y menos 1 por 7, menos por más da menos 7. Si nosotros reducimos este par de términos 7 menos 1 nos da 6. O sea, que vamos a obtener x a la 6 más 6x al cubo menos 7. Y esto no es lo que tenemos acá. Miren que aquí nos dio positivo este 6x al cubo y debe dar negativo. Tuvimos un error. Entonces, lo importante siempre es tener el mayor en el primer factor y el menor en el segundo. Ya habíamos dicho que para el primero y segundo caso, o sea, este par de ejemplos que tenemos en la parte superior del tablero, eso no importa. Y es lógico que no importe porque tener x menos 3 por x menos 1 es lo mismo que tener x menos 1 por x menos 3. El orden de los factores no altera el producto. Pero tener x al cubo menos 7 por x a la 3 o x al cubo más 1 es distinto a tener x al cubo menos 1 por x al cubo más 7. Son, miren, binomios completamente distintos. x al cubo menos 1 no se parece en nada a ninguno de estos dos. O sea, que por allí no puede ser la factorización. Veamos otro par de ejemplos. Tenemos x cuadrado más x menos 132. Ya sabemos que abrimos un par de paréntesis y vamos a encontrar raíz cuadrada de x al cuadrado. Es simplemente x. Entonces aquí tenemos x y x. Los signos. Este primer signo va en el primer factor y luego el producto de signos. Más por menos da menos. Necesitamos encontrar un par de números que multiplicados den 132 y como los signos son distintos, restados nos den 1, que es el número que acompaña aquí a la x. Ahora, ¿cuál par de números multiplicados nos dan 132 y su diferencia es 1? Es difícil saberlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este tipo de casos, lo que tenemos que hacer es descomponer a ese número en sus factores primos. Entonces ya sabemos que el 132 tiene mitad, que es 66. La mitad de 66 es 33. 33 no tiene mitad, pero sí tiene tercera. Y tercera de 33 es 11. Y el 11 es un primo. Ya sabemos entonces que solo puede ser dividido por 11 y nos queda entonces que el resultado es 1. Si nosotros multiplicamos 2 por 2 por 3 por 11, vamos a encontrar 132. Podemos formar números, como por ejemplo 2 por 2 que es 4 y 3 por 11 que es 33. 4 por 33 nos da 132. El problema es que la diferencia entre ese par de números no nos da 1. ¿Qué tal si probamos, por ejemplo, este 2, voy a ponerlo en otro color, con este 2, con este 3, 2 por 2, 4 por 3, 12 por 11. 12 por 11 nos da 132. Y la diferencia entre 12 y 11 es precisamente 1. Entonces los números que vamos a tener son 12 y 11. Recuerden siempre poner el mayor en el primer factor. Aquí tenemos entonces la factorización de este trinomio. Pueden ustedes verificar que es correcta realizando la multiplicación. Vamos ahora a ver qué hacemos con este último ejemplo. Miren, aquí tenemos x a la 4 más 7ax2 menos 60a cuadrado. Miren que en este caso c no es un número, c es 60a cuadrado. Y b tampoco es simplemente un número, es 7a. En realidad procedemos de la misma forma. Aquí tenemos entonces el par de paréntesis. Vamos a encontrar la raíz cuadrada de x a la 4, que es x a la 2. Miren que ese x a la 2 aparece en nuestro segundo término. Los signos, más, más por menos, nos da menos. Necesitamos encontrar un par de términos que multiplicados den 60 al cuadrado y que restados, porque los signos son distintos, nos den 7a. Miren que en realidad nos tenemos que preocupar por el 60 y el 7. Luego nos preocupamos qué hacer con las a. Vamos entonces, ¿qué números van a ser multiplicados 60 y restados van a ser 7? Nosotros podríamos decir que 60 es 6 por 10, podríamos decir que 60 es 5 por 12, que es 60 por 1, que es 30 por 2, que es 15 por 4. Y nosotros todas esas combinaciones ya sabemos que las podemos encontrar si descomponemos al 60 en sus factores primos. Pero en este caso es muy simple saber que es 12 y 5, porque 5 por 12 es 60 y 12 menos 5 nos da precisamente este 7. Entonces tenemos 12 y 5. Ahora, ¿qué pasa con estas a? Miren que yo podría decir que es 12a al cuadrado por 5 nos da 60 al cuadrado. El problema es que si le dejamos al 12 el a al cuadrado, yo no puedo calcular la diferencia entre 12 al cuadrado y 5. Entonces, ¿qué debo hacer? Repartir esta a para cada uno de estos números. O sea, tengo que tener una a aquí y una a acá. Miren, yo tengo que 12a por 5a nos da 60 al cuadrado. a por a al cuadrado y 12 por 5 es 60. Y yo también sé que 12a menos 5a, que es lo que necesitábamos también verificar, da 7a. Entonces, por eso la a debe estar para cada uno. Esta entonces va a ser la factorización de este trinomio que tenemos acá. Los invito entonces ahora a que continúen viendo nuestra serie de videos sobre el trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c para que vean más ejemplos. Gracias. 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 Gracias.